El alcalde Juan Pallafil recibió al equipo de Contraloría, esto para coordinar el trabajo financiero y contable del municipio en función de los requerimientos que desde un tiempo a esta parte ha venido implementando la Contraloría. Rafael Díaz, controlador regional de la Araucanía, indicó que se tomaron compromisos junto al edil comunal, los cuales esperan se cumplan en los tiempos estipulados. Bueno, vinimos a conversar con el alcalde acerca de las observaciones contables que tiene la Contraloría en relación al municipio y de cómo esto tiene importancia en su gestión y el impacto que esto tiene para efectos de la conversión de normativa contable hacia las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces le comentábamos al alcalde también acerca de la existencia del observatorio municipal que está en nuestro sitio electrónico y de los distintos medios a través de los cuales la Contraloría puede prestar colaboración para subsanar esos ejemplos. La conversación fue muy amena. Nosotros logramos con el alcalde sostener algunos compromisos que él va a poder ejecutar dentro de un plazo acotado de tiempo para efectos de ir mejorando las observaciones que le hicimos presentes. Así que yo creo que el resultado fue bien, bien grato y espero que se, digamos, se concrete dentro de los plazos que hemos estipulado. La idea es que hacer las cosas cada vez mejores y sin errores y que bueno que a veces la deteste la Contraloría y tenga también el entusiasmo de colaborar para solucionar estos errores, que son errores, no digo que se están haciendo las cosas mal hechas. Y eso es lo que ha hecho el Contralor, ha venido por un lado mostrar los errores que se han cometido, digamos, las cifras contables y ver cómo lo podemos solucionar. Entonces hoy hemos quedado con un compromiso que nosotros vamos a analizar bien de dónde se producen esos errores y si no los vamos a buscar en conjunto para que a partir ya del año 2020 que también hay un cambio en las normas de contabilidad, sino que se han aplicado normas de que hoy día tiene la contabilidad internacional para el sector público. Antes se aplicaba solamente la chilena y eso va a producir una transformación en el cual hoy día tenemos que capacitar a nuestra gente y también tenemos que tener nuestra contabilidad sin errores. Entonces la Contraloría tiene un programa que lo está dando a conocer a todas las municipalidades de la región y hoy día le toca acá a Puerto Saber, así que estuvimos reunidos también con el jefe de finanzas, la unidad de control, la encargada de contabilidad también de salud, también nuestro administrador. Entonces, porque la idea es que nosotros también nos capacitemos, vayamos entendiendo, apliquemos o vayamos conociendo las normas también internacionales que se van a aplicar para que cuando ya empiece a correr esto el 1 de enero del año 2020 estemos lo suficientemente capacitados, sobre todo nuestros funcionarios, para no seguir cometiendo errores. Los Cores de la Comisión 5 de la Araucanía sostuvieron una reunión con el alcalde Juan Payafil y emprendedores de la Comuna de Saavedra, entre los cuales participaron emprendedores artesanales, pescadores del Wilke y la Cámara de Comercio de la Comuna. El objetivo fue conocer y apoyar a las diferentes organizaciones de la Comuna. Así lo indicaron los Cores Eduardo Hernández y Carmen Phillips. La invitación que nos generara el municipio, en donde pudimos conversar con agrupaciones, ¿no es cierto?, de emprendedores, también con la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios. Así que muy contento primero de poder en terreno conversar con las organizaciones, conocer, digamos, cuáles son sus proyectos, las planificaciones, y cómo nosotros como consejero regional podemos incorporarnos al apoyo a los emprendedores de Puerto Saavedra. Así que a disposición de apoyar los procesos, a disposición de apoyar los procesos del municipio también, muy contento, una jornada muy productiva, en donde también pudimos conocer las realidades de las emprendedoras de la agrupación Neuen-Tuaín, y también estuvimos conversando con las personas de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. Porque nosotros estamos en una política, no que vayan a conversar con nosotros al consejo, a nuestro edificio donde está el intendente, sino que nosotros acercarnos a la gente. Nosotros en terreno tenemos que ver, y yo creo que conversando, conociendo a los interlocutores, es mucho más fácil llegar a poder ayudar a las comunidades a realizar sus proyectos. La comuna de Saavedra fue la anfitriona de la capacitación de transferencias monetarias que fue convocada por la Gobernación Provincial de Cautín, donde participaron los funcionarios del programa Seguridad y Oportunidades de las comunas de Nuevo Imperial, Carago y Saavedra. Dicha capacitación fue dictada por la encargada regional de transferencias monetarias, Karin Silva, y tuvo por objetivo capacitar a los funcionarios en los temas relevantes del programa Seguridad y Oportunidades para brindar a las familias una atención más especializada. Hoy nos encontramos acá en la comuna de Saavedra, como comuna anfitriona, nos recibió con los equipos del programa Seguridad y Oportunidades de la comuna de Nuevo Imperial, Saavedra y Caragüe, y estamos trabajando en el tema de las transferencias monetarias que reciben las familias del programa Seguridad y Oportunidades. Las fechas de pago, los condicionantes que tienen estas transferencias, ¿cierto?, para poder agilizar los temas y ver algunos hitos que tenemos ahí, algunas dificultades, siempre en pro de poder mejorar estas dificultades y que los beneficios lleguen a las familias como corresponde. La importancia de esto es mantener a los profesionales que trabajan directamente con la familia, mantenerlos actualizados con la información para que ellos puedan, de alguna manera, derivar de mejor forma a las familias y mantenerlas informadas. Es por eso que es tan importante hacer reuniones de este tipo de capacitación o cursos de perfeccionamiento que permitan entregar una mejor atención a las familias que son usuarias de nuestro programa. Nosotros ya hicimos un sistema de gratis internos.